¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estamos aquí con el Zelda, me estoy teletransportando. No estoy grabando esto a continuación porque al final mi hijo y yo no pudimos continuar. Al final solo grabé un videíto con él. Pero bueno, se quedó con lo que eran los santuarios. Así que vamos a este santuario y a ver qué nos depara. A ver. Mola que los dibujitos del agua de arriba sean como lagartijas. Ahí tal. La verdad es que está guay. Clave del control. Santuario de Shizumoi. Clave del control. Que tengas cuidado, básicamente. No sé por qué presiento que tengo que acelerar. Vamos a aventarnos aquí primero. Te duele autotupro. Vamos a ir al otro lado. A ver amigo, ahí va, me he encajonado, no me lo puedo creer, que puntería que tengo. Hay que ir por este hueco de aquí. No llega todavía. No llega todavía. Vamos para allá. Entra aquí, ábreme el cofrecito, vale. Y listo, vale, cofrecito 1 conseguido. Uh, gran arco, eh. Eh, no sé si lo he llegado a usar, vamos a tirar este. Y ya está. Vamos a irnos al otro lado y de lado a lado. Como diría Rosalea, de lado a lado y otro lado. Vamos aquí. Lo que os digo es que me voy a llevar esto. Y no sé si sirve, la verdad. Esto aquí. Aunque no sé yo si es mejor. Aquí seguro que me la pego, porque tengo que girar. Pero bueno, por intentarlo que no quede, ¿no? Tengo que girar todo para aquí. Vamos bien. Nos quedamos perfectos. Aterrizaje va a ser Nickelodeon. Planeamos ahí un poquito. Y eh, aterrizaje espectacular, eh. Saltamos aquí. Y nadie lo ha hecho mejor, pero sin duda. Nadie mejor que yo. Vale, omitimos esto. Me das el lorbecito. Y ya tengo cuatro. Ya podría ir, eh. Pero bueno, como tengo... Como tengo aquí bien cerca otro. Creo que me queda otro, otros dos por hacer. A ver. Llevo cinco minutitos, seis minutitos de vídeo. Podemos hacer... Podemos hacer otro. Vale. Tenemos... Mira, aquí donde el pilar del valor, este agua te cura. Por si no lo sabíais. Mira, aquí está... Ah, esta no podía... No pude entrar aquí dentro. Pero creo que hay otro... Otro santuario, otros dos santuarios. Pero no pude entrar porque me quemaba. Tenía demasiado calor incluso. Tomándome comida congelada. Que supuestamente me dan un... Un tiempo de esto. De resistencia al calor. Como se me quemaban los... Los armas. Las armas y demás. Pues... Nada. No pude, no pude. Básicamente no pude. A ver, a ver qué tal se me da este. Y creo que a continuación de donde el pilar... Un poquito de arriba a la derecha... Me suena que hay otro. De hecho, tengo aquí una imagen... Que me pasaron. Y... La clave de la senda. La clave de la senda. A ver... Tendré que ir emergiendo... Todo el maldito rato. Supongo. Vale. No me deja... Emerger en este. Emergemos... La cuestión... Es que ahí no puedo... Pero en algún momento... Tengo que poder. No he podido. Merda. No he podido. Vale. Vamos a darle... Vamos a darle... Otra vez... Verda. Aquí voy a poder... No, tengo que darle un poquito más, ¿no? Y ahora aquí... Arriba. Claro, en movimiento... Emergemos aquí... La cuestión de esto es dónde está el cofrecito... Intermedio. Que la verdad es que no lo he visto. Pero bueno... Lo hemos solucionado rápido... Va. Paso. No lo he visto. Vale. No lo he visto. Vale. No lo he visto. Vale. Lo voy a ir dejando por aquí... Básicamente... Porque puedo... Porque quiero... Porque me sale del pie... Tenemos otro más... Pero bueno... Vamos a dejarlo aquí... Diez minutitos... Dos santuarios... Yo creo que está bastante bien... Concreto... Conciso... Y nada... Yo aprovecho... Me voy teletransportando por aquí... Y sé que un poquito más para aquí... Mira... Una calaverita... Un poquito más para aquí... Hay otro... Y luego sé que... Donde esto... Me acuerdo del Breath of the Wild... Que aquí era el laberinto... Y hay otro... Pero bueno... Tenemos unos cuantos por aquí... Aquí creo que también hay otro... Mira... Podemos hacer la atalaya de aquí... Y concretamos esto... Pero bueno... Vamos... Pasito a pasito... Espero que el vídeo os haya gustado... Os haya divertido... Os haya entretenido... Y nada... Una vez llegados hasta este punto... Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos... Y además a vuestros enemigos... Espero veros pronto en el siguiente vídeo... No me falléis...